Bueno, pues vamos con Juan de Avila, como todos los miércoles, miércoles de tecnología, miércoles amarillos, ¿cómo estás Juan? Muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. Sí, no, pues estuviste en la tienda de Xiaomi en la Ciudad de México, ¿no? Sí, me fui a atender una cosa y que ya te platicaré después, y aproveché para ir a la tienda de Xiaomi y conocer y ver de cerca la laptop, entre muchos otros artículos que tienen muy interesantes, a precios muy competitivos. Sí. La que más me llamó mi atención fue la Xiaomi Mi Laptop Air, así se llama. Te encontraste con esta computadora, ¿por qué te gustó? Es una computadora de aluminio, ligera, de 13.3 pulgadas, tiene un procesador Intel i5 que es bastante decente, 8 GB de RAM, un estado sólido de 256 GB, y una tarjeta de video bastante decente también para una laptop, que es una MX150 NVIDIA GeForce, que está muy orientada hacia edición de video, renderización de imágenes, es decir, pues arquitectos, ingenieros, les puede servir mucho esta computadora sin gastar tanto dinero como en una MacBook Air, que es su principal competidor, y la MacBook Air no tiene tarjeta de video y es un poquito más caro. O sea, es más cara y es menos equipada. Está más cara y es menos equipada. Comparada con esta. Está entrando Xiaomi con productos a buen precio, digo, no pueden estar tan baratos, ¿no? Con todo este equipamiento, pero compitiendo fuerte con Apple, ¿no? Compitiendo muy fuerte con Apple, en el segmento de los celulares tienen una variedad amplísima, con teléfonos muy buenos, y además con materiales de mucha calidad, o sea. ¿Cuál es el secreto de esta marca? ¿Qué es lo que has encontrado? ¿Tú que has estado revisando alguno de sus productos? ¿Qué es lo que hacen? Pues, su secreto es, en primera, que son chinos, entonces, tienen toda la mano de obra y todos los materiales habidos y por haber. Y muy desarrollada la tecnología. Muy desarrollada, y están haciendo, pues, están yendo como en la estela que está dejando Apple, de los productos premium caros, y ellos están haciendo productos premium, porque en la calidad de los artículos te das cuenta que son premium. ¿También en los materiales? En los materiales, sí, están, hacen las cosas muy, muy bien. Yo compré un desarmador, que luego se los voy a mostrar, marca Ouija, pero hecho por Xiaomi, un set de desarmadores de esos te cuesta 150 o 200 dólares, y ahí cuesta 700 pesos, 500 pesos, o sea, y de muy buena calidad. Entonces, hacen bocinas, lámparas, computadoras, scooters. Ayer, Agustín Ávila acaba de tuitear una camioneta que ya viene en camino, una Xiaomi SUV. Ándale, hasta vehículos. Sí, está, por lo menos, esa no la he visto físicamente, pero estoy seguro que sí la van a lanzar. Entonces, están trabajando muy duro en dar un buen producto a los mexicanos con aún muy buen precio. La tienda, la experiencia de la tienda es, pues, se hace cuenta que entraste a cualquier tienda de cualquier marca americana, súper, súper bien. No, pero tú la ves, en las imágenes que subiste, y parece una tienda de Apple. Eso, sí, sí, se parece. Sí, como que están, algunos creen, digo, algunos han dicho que está copiando muchas cosas de Apple. ¿Sí? Probablemente sí, pero la experiencia, o sea, están igualando, más que copiar, yo creo que están igualando o están equiparando la experiencia del usuario, pero con precios muy, muy, muy diferentes. Eso, eso. Muy competitivos. ¿Tú recomiendas esta laptop? Definitivamente, la laptop y cualquier cosita de Xiaomi. Sí. Yo compré una pluma que me gustó 70, pues, compré algunas cosas ahí para ver la calidad, para probarlos. Todo funciona muy bien. Sí. Todo, todo está bien hecho y los precios, te repito, son bastante atractivos. Bien. ¿Tú la recomiendas para, especialmente para diseñadores? Ingenieros, arquitectos y algo de diseño gráfico. Más que para gaming, a lo mejor para un gamer le va a faltarle algo de potencia, pero para trabajo está excelente. Pues, muy bien, Juan, como siempre antes de concluir tu WhatsApp, porque nos llegan tus mensajes y que te vayan directamente contigo. Con muchísimo gusto, es el 6677-9677-19. Ahí está, es Juan de Ávila, ya sabes que no les cobra la asesoría, es gratuita, 6677-9677-19. 6677-9677-19. Muy bien, gracias, Juan. No contesto rápido, pero siempre contesta. Siempre contesta. Gracias, Juan. Hasta luego, Víctor. Gracias a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Una pausa, continuamos. Gracias.